La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, acordó un incremento salarial de 5 pesos como monto indirecto de recuperación, así como 3.9% de alza porcentual al salario mínimo general, con lo cual esta percepción quedará en 88.36 pesos diario. La CONASAMI indicó que las cifras de ajuste a este indicador económico entrarán en vigencia a partir del 1 de diciembre del año en curso. Para la Coparmex, la decisión refleja un avance limitado, porque 88.36 pesos solo cubren el 92.72% del monto necesario para alcanzar la línea del bienestar, aunque sí es mayor porque el salario actual solo cubre 84% de dicho indicador. Es un avance limitado y de medio camino para que todas las personas que trabajan en la economía informal obtengan cuanto menos el 100% de la suma requerida para satisfacer la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria en núcleos urbanos. Es decir, para que alcance la línea del bienestar, dijo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.